Música Como ustedes saben, a principios del siglo XIX, en 1821, Grecia nuevamente volvió a ser libre. Y en 1833, los turcos dejaron la Acrópolis y la Acrópolis volvió a ser un sitio arqueológico con templos y ofrendas votivas. En ese periodo, nuestro país empezó a considerar la construcción de un museo de la Acrópolis para guardar todos los restos. No era muy fácil, porque la idea era construir el museo por encima de la Acrópolis. No había lugar libre, no había un lugar sin ruinas, sin restos arqueológicos que permitiera construir un museo. Finalmente, construyeron un pequeño museo, pero en el momento que lo abrieron, descubrieron nuevos restos, y entonces el museo vino muy pequeño. A fines del siglo pasado, los trabajos de restauraciones comenzaron en la Acrópolis, y entonces se tomó la decisión de sacar de los edificios de la Acrópolis todas las esculturas importantes para conservarlas en el museo. Entonces comenzó la idea de crear un nuevo museo de la Acrópolis, y a mí me honraron con dirigir la licitación internacional y después organizar este museo. Este nuevo museo está entre la roca de la Acrópolis con el templo de la diosa Atenea y otro gran santuario aquí, el templo de Zeus Olímpico. Queríamos que el museo estuviese incorporado a la vida de la ciudad de Atenas. Nuestra idea fue que hubiese un vínculo entre el museo, que es algo muy especial, con el pueblo común. Nos gusta que los museos estén abiertos al público. Los museos empezaron siendo instituciones especiales para reyes y gobernantes, y hubo un proceso de democratización de los museos. Y hoy los museos invitan a todos a venir. Es importante también en los periodos de crisis, como en nuestra crisis económica, porque los museos, especialmente los museos arqueológicos y también en nuestro museo, dan a los visitantes una nueva perspectiva, una nueva dimensión, una tercera dimensión de su vida. ¿Y qué quiere decir esto? Ven allí cómo desde la catástrofe persa se construyó una nueva Acrópolis, más importante que la anterior. Y todo el mundo se da cuenta, a través de la visita al museo, que los tiempos cambian siempre. Y que hay altibajos en la historia, en las vidas. Entonces, esta es la realidad. Y los museos pueden desempeñar un importante papel en los asuntos de hoy. Comenzamos con una visión, una visión de Melina Mercuri. Pero en el momento en que esta visión empezó a concretarse, enfrentamos problemas. Teníamos que construir el museo en esta zona excavada. Excavamos este sitio y en todas partes estaba lleno de antigüedades. Entonces, ¿cómo podíamos hacer esto? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta era, ¿está permitido cubrir antigüedades con un edificio? Este era un desafío para nosotros y también un problema. Trabajamos con el arquitecto durante más de cinco meses para encontrar en las zonas excavadas lugares libres para poner los pilones de la construcción del museo. Fue una tarea extremadamente difícil. Finalmente, decidimos hacer todo para la excavación y decidimos incorporarla en el museo. Es una sensación muy especial. Si uno entra a un edificio y se da cuenta de que la historia yace bajo nuestros pies. Las personas visitan el lugar. Es un barrio muy hermoso. Y la gente puede ver hacia adentro del museo las esculturas del Parthenon y en la parte superior del Acrópolis ven el edificio original. Así que de noche establecemos un vínculo muy importante entre lo exhibido en el museo y el edificio del Parthenon que está en la parte superior de la roca. Gracias.